Es un objeto muy demandado estas navidades. Se lo pedía a los reyes magos. El niño el año pasado ya me lo pidió, pero bueno, a mí no me gusta. Vamos poco a poco, con toda la tecnología. Con gafas de realidad virtual como estas podemos sumergirnos en mundos ficticios, pero los expertos recomiendan descansar entre 10 y 15 minutos cada hora para evitar los problemas oculares. En general, todas las pantallas de visualización provocan cuadros de sequedad ocular, porque la frecuencia con la que parpadeamos está disminuida. Sé que no es bueno el uso de las pantallas continuas, sobre todo en la noche, me parece. Sí, es verdad que tendría que ser controlado dependiendo de la edad del niño o niña. De hecho, algunos fabricantes desaconsejan su uso en menores de 13 años. Esto es especialmente sensible en los niños. Se ha demostrado que hay un incremento de la miopía a nivel de la población mundial por el abuso que hacemos de los dispositivos de cerca. Por otro lado... Vamos a tener una falsa percepción de la profundidad, vamos a ver las imágenes en tres dimensiones. A veces eso también puede ocasionar problemas de mareo, de cansancio, dolores de cabeza. Todo lo que tenga que ver con tecnología al final siempre te acaba afectando quieras o no. Es importante usarlas con una graduación adecuada si habitualmente llevamos gafas y para evitar la sequedad ocular lo ideal es mantener el ojo hidratado. Y aquí el otro ojito. Y aquí el otro ojito. Vamos a ver en el momento. ¡Suscríbete al canal!